En mi programa de gobierno, siempre al servicio de la gente, el plan de movilidad va a estar muy ajustado a las necesidades del municipio. Vamos a hacer cumplir el acuerdo municipal donde exige a todos los constructores tener en cada edificio parqueadero interno para las viviendas. Vamos a tener en cuenta los parqueaderos regulados para cuando las personas tengan que parquear en algún lugar del municipio. Vamos a buscar la educación vial desde la guardería para que así hagamos cumplir las normas viales en todo el municipio y no tengamos que estar haciendo comparentos. Y vamos a buscar con la comunidad ajustar las vías nuevas, buscando siempre que haya una buena movilidad, si hay que colocarlas unidireccionalmente, en un solo sentido lo hacemos y vamos a evitar al 100% parqueo de motos y carros en actividades públicas.